¡Ey, ey! ¡Ey! 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 no te bajen mucho chungo 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 andale hay que avanzar por abajo por abajo vayan avanzando vayan avanzando chungo voy con otro porque por acá se bajaron unos se bajaron dos avanso de ellos yo se paró otro vehículo atrás de ellos y el valor de este valor es según ¡Avante! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡Levanta las manos! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡Vámonos, vámonos!